Bien, tengo que decir que es la primera conferencia online que hacemos desde el Instituto y pido disculpas de antemano si tenemos algún problema. Buenas tardes, Luis. No sé si me oyes. Decirle a Lola que apague su cámara. Es un placer para mí tener al profesor Tena hoy abriendo este ciclo de conferencias por distintos motivos. La principal es que yo le tengo gran cariño porque fue profesor mío y un grandísimo profesor y ahora tengo la suerte de ser su compañero. Por lo tanto, insisto, me hace gran ilusión, Luis, que hoy estés aquí con nosotros. En segundo lugar, más allá de la premisa personal, Luis es uno de los grandes profesores de urbanismo y de arquitectura que tenemos a nivel nacional, desde luego, y tenemos también la suerte de tenerle cerca. En este caso, da clase en Pamplona, pero también en Madrid, en la Universidad de Navarra, pero ha sido profesor invitado en muchas otras instituciones y desde luego es un habitual de las revistas, los premios, los jurados, porque todo lo que hace, casi todo está muy bien. Por lo tanto, bien, insisto, lo digo de corazón y yo creo que cualquiera que conozca la obra de Luis, bueno, pues sabe que se acerca esta definición a la verdad. En este caso, Luis nos va a hablar sobre la ciudad de Bilbao y Londres. Insisto, teníamos, lógicamente, con el inicio de esta exposición una idea de unos ciclos presenciales y, lógicamente, las circunstancias sanitarias, bueno, pues nos han obligado a este formato. Que dicho sea de paso, Luis ya repitió unas semanas, unos meses atrás con grandísimo éxito, ¿no? Por lo tanto, bien, yo creo que el formato también está bien así y, desde luego, a todos los asistentes, yo animo a que si hay preguntas en el chat del programa del Zoom, se puedan ir escribiendo y después de la charla podamos ir, bueno, teniendo un breve coloquio, si es preciso. Pues muy bien, muchas gracias, Luis, por dejarte liar y Milla Esquerra, ahorrera. Pues nada, muchísimas gracias, Joséán. Me siento, ya empezamos Viva Londres, hay una palabra inglesa que es flatter, o sea, estoy totalmente como aplastado por los elogios, que es bastante difícil de decir. Te lo agradezco porque sé que son sinceros. Bueno, pues, oye, yo creo que deberían borrarme a mí ya y pasar a mi pantalla porque creo que lo interesante va a empezar ahora. Si compartes pantalla ya está, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo creo que ya estoy compartiendo pantalla, lo que pasa es que habría que borrar algún otro vídeo por ahí porque está algún familiar más que se han insertado. Yo creo que se pueden quitar, ¿no?, los otros vídeos. Bueno, yo creo que ya estamos. ¿Ya puedo empezar con todo? Muy bien, muchísimas gracias. Me siento muy privilegiado por estar aquí en esta conferencia de las tres capitales vascas. Y, bueno, pues, voy a intentar ser fluido porque, claro, al final un tema como Bilbao y además compararlo con Londres, pues, daría para muchísimas charlas, ¿no? Bueno, yo empezaría un poco por explicar que no todo son coincidencias, ¿no? Entre Bilbao y Londres, pues, realmente son situaciones, alguna coincidencia, pero otros aspectos, aunque el origen y algunas cuestiones pueden ser similares, hay diferencias notables. La idea de estas conferencias, como ha explicado Joséán, comienza con la época que tuvimos que empezar a dar clases en línea, ya por marzo del año pasado, marzo, abril y mayo. Entonces, yo tenía preparadas clases monográficas de mis cursos y se nos ocurrió que podía ser interesante, pues, para entretener las tardes de los meses tan largos de marzo, abril y principios de mayo, pues, podríamos dar, pues, una serie de charlas sobre ciudades. Las tenía bastante preparadas y fue una aventura, pues, para mí muy gratificante porque me hizo repasar, actualizar y luego, pues, volver a releer estos temas de ciudades que son apasionantes. Entonces, la serie fue esa que veis ahí, los primeros seis, Pamplona, Bielo, Barcelona, Venecia, Nueva York y Chicago. Y luego, como el confinamiento fue un poco más para largo y habían funcionado bien, pues, me metí con otras ciudades europeas, como son Londres, París, Berlín, Viena, Roma y Lisboa. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de hablar sobre Bilbao, pues, realmente, si uno, si no fuese, tuviésemos mucha relación con Bilbao, pues, realmente, por tamaño, quizás, por ejemplo, en un estudio urbanístico de un europeo que quiere comparar ciudades de las mismas dimensiones, pues, desde luego, Bilbao se podría comparar con Newcastle, por ejemplo, que tiene una relación con el río Tyne y, además, es un río también navegable con mareas y o, incluso, más próximo, pues, seguramente, y por población y por características, la ciudad de Porto también sería similar. Si uno lo compara por época de formación y de origen, incluso de la serie de ciudades que hemos estado viendo durante esa serie que hemos comentado de 12 ciudades, incluso Berlín, por la época que tiene de configuración y de origen, es más próximo, por supuesto, que Londres. O sea, se puede decir que Berlín surge también en la Edad Media, en torno al siglo XIII-XIV, como un poco como se da el caso de Bilbao. Lo que pasa es que las características de Berlín son muy distintas por esa dualidad que tiene de los dos núcleos medievales iniciales. Entonces, por lo que se puede decir, afinidades selectivas, yo realmente lo que tengo en la memoria es Bilbao y, por afición y por interés de toda la vida, pues, la ciudad de Londres. Y puede parecer que es un poco bilbainada lanzarse a comparar, ni más ni menos, que Bilbao con Londres, pero Londres es una ciudad que siempre en Bilbao la hemos mirado con mucha admiración, con mucho interés, a la que hemos viajado. Hemos viajado, pues, para descubrir los años del pop, los años de la música. Luego hemos viajado, pues, para completar la formación en los años 80 y hemos viajado, pues, para enseñarles a nuestros hijos, pues, una ciudad que merece la pena ver. Y siempre este Bilbao está en nuestra memoria, nuestra memoria vital y la afinidad lectiva, pues, me hace entrar en esta comparación y en esta idea de intentar entender algunos aspectos de Bilbao, haciéndolos relativos a los de Londres. Entonces, no os asustéis, he pensado como en unos 12 aspectos, o sea, que parecía que no. Bueno, al principio, yo cuando empecé a preparar la charla, pues, podré encontrar tres o cuatro asuntos de los que se pueda hablar, pero he encontrado hasta 12 que intentaré hacerlos lo más rápidamente posible para intentar, pues, que no extenderme demasiado. El primero sería la cuestión de la geografía. Yo siempre he considerado que para conocer algo hay que verlo y analizarlo antes de que exista, ¿no? Es una anécdota que decían de que el derecho romano empezó por no existir, lo famoso de Unamuno. Entonces, para entender una ciudad, pues, hay que entender cuándo, qué es lo que había antes de ella, ¿no? Y normalmente, lo que normalmente no, siempre, es la geografía. La geografía, y en esta primero vamos a hablar un poco de la historia antigua y lo que nos rodea en Europa, en la Europa occidental, es el mundo romano. Bueno, y vamos a ver la geografía primero y la historia antigua, la relación con el mundo romano. Entonces, la geografía a todas las escalas, yo creo que aquí, en este mapa que está un poco limpio, desprovisto de elementos geográficos y políticos, de las denominaciones de cada país, vemos, es un mapa continental con los ríos. Y ya empezamos a ver unas diferencias bastante claras, ¿no? Los ríos que dan a la cornisa cantábrica, porque tenemos aquí la divisoria de aguas, que van, la mayor parte de los grandes ríos de la península ibérica van al Mediterráneo, otros van hacia el Atlántico, pero en la cordillera cantábrica, o sea, la meseta separa una línea divisoria y los ríos son relativamente cortitos. En cambio, si vemos el caso de Londres, hay aquí como una especie de relación arqueológica potente y geológica antigua, que es la relación entre el Rhin, que desemboca por aquí, y el Támesis. Entonces, estudiando esa relación, se puede ver que hay una historia geológica de que considerar casi el canal de la Mancha como un gran río que desemboca en la zona norte del Cantábrico y el Atlántico, en la zona atlántico, y que configura esos dos, Támesis y Rhin, serían afluentes de aquel río histórico geológico. Entonces, esto nos lleva a intentar comenzar por la relación de Londres con la geografía. La relación importantísima de Londres con el río, con el río Támesis. Entonces, este es un plano de los libros que hemos estado viendo antes en la imagen anterior, uno que creo que es de los más interesantes, que es el famoso libro de la ciudad única. Londres como una ciudad única que, en el capítulo dedicado a su definición, digamos, en una sola palabra sería la ciudad de Esparramada, Londres de Scattered City. Entonces, en este libro, que se explica un poco cómo son los movimientos, los flujos de población a través de las Galias o a través de Francia para llegar a la isla británica, pues siempre llevan unos flujos que son o por el estuario, el gran estuario del Támesis y el cauce del Támesis, o por la zona oeste, porque las zonas que están justo al sur de Londres son zonas boscosas, bosques que son bastante impenetrables. Entonces, Londres tiene una característica que coincide en el lugar, que lo veremos más adelante, en el lugar que el Támesis es navegable y a la vez es vadeable, porque tiene esa característica que coincide también y la comparte con el Nervion, de que es un río con mareas, o sea, la determinación casi en Bilbao que tenemos de llamarle ría por el hecho de subir la marea, y en eso favorece, en momentos dados, cuando la marea está baja, el vadeo, y cuando la marea está alta, la navegabilidad. Entonces, la primera gran diferencia entre Londres y Bilbao sería que Londres pertenece a las ciudades del Imperio Romano. en la época ya imperial, porque Londres es el primer siglo de nuestra era y este tono morado más oscuro son las últimas conquistas de la época imperial que se van extendiendo por la costa mediterránea y poco a poco van completando el continente hasta llegar al gran límite del Danubio, que hace que dejase ciudades importantes como son Berlín, fuera también de esta influencia inicial romana. Pero Londres es una ciudad fundamental en el Imperio Romano, pero que no tanto lo era al principio, porque si nos fijamos, en la primera época, el primer siglo nuestra era, las ciudades importantes de la zona de lo que es ahora Inglaterra sería la zona de York, Lincoln, Lindum, Colchester, Gloucester, y Londres lo que pasaba era que era un lugar de control y de paso de todos aquellos caminos que llegaban y que llevaban consigo los romanos para establecer su dominio territorial, siempre una red de caminos muy bien estudiada, muy bien ingeniería perfecta, tanto es así que prácticamente en toda Europa romanizada, las bases del sistema de carreteras, el sistema de viales, sigue manteniendo los trazados romanos y coincide ese punto que hablamos de cruce y de control de todos los caminos y carreteras que llevan a las ciudades importantes. Lindum, Lincoln, York más arriba, la ciudad de vacaciones de Bath, Aquasulis, Winchester, los terminales, los nombres actuales que terminan en Chester derivan de Castrum y son ciudades claramente de origen rural. Pero lo que pasa, lo que veíamos, que el lugar donde se establece la ciudad de Lindum es un lugar que tiene esas dos características, que es fácil, posible, badearlo en momentos de marea baja y que es navegable, o sea, que es un lugar que reúne esas dos circunstancias que las compartirá con el caso del Nervión, el caso de Biló. Si os fijáis, nos fijamos aquí, las denominaciones de las vías son lo que conocemos ahora en los países anglosajones como de las calles, street. Pero realmente street viene de la palabra romana de strata, que es la carretera estratificada, una carretera construida con bastante sofisticación, con sistemas de capas, con distintas granometrias y por eso tienen esta terminología de street que luego se ha trasladado a las vías urbanas. Hay también una pequeña digresión sobre este término en distintos idiomas que en inglés y en alemán las ciudades son street, strata, de strata, pero en idiomas como el francés viene de rupta, que viene la rue, la rua, y en idiomas como el castellano viene de calles, que calles es un surco mucho más rupestre, más agrícola, que son un poco las marcas, los calles, las marcas que hacen el ganado en el terreno. Entonces, eso es una peculiaridad de que estas calles, estas carreteras importantes para la comunicación de Inglaterra, cruzan ahí el punto este de cruce de las vías por ese lugar en el que es posible badear. ¿Por qué no se badea en otro punto más hacia el este, más cerca de la desembocadura? Porque el cauce es mucho más amplio y los flujos de las mareas harían muy precario ese paso. ¿Y por qué no se lleva más arriba? Pues porque ahí las dificultades de navegabilidad son mayores. Entonces, si seguimos viendo el caso de Bilbao, si quitamos el origen de Bilbao, tenemos una geografía que puede ser similar desde el punto de vista de que es una ría navegable, topográficamente es bastante distinto porque está muy encajado. O sea, realmente el ámbito, la zona urbanizable del territorio próximo de este gran cauce de la ría de Bilbao, pues es más estrecho de lo que teníamos en el caso de Londres, que vemos aquí, que son escalas muy distintas y las pendientes tampoco son las elevaciones que hay en el entorno, tampoco son excesivas como no lo son en Bilbao, pero al estar en una zona mucho más estrecha, las pendientes son más fuertes y la zona construible, como se ve aquí, están en las zonas de los desniveles de 50 metros, que es prácticamente como se ha ido desarrollando y se ha ido completando la urbanización de Bilbao. O sea, esta es una ciudad en un estuario, en el origen es un puerto en ese lugar de la ría navegable y se encuentran dos ejes de comunicación, los que vienen de la zona de Gipúzcoa con el Ibaizábal, la zona de Durango, Morevita, Galdacano, y luego los que vienen de Castilla, de la Meseta, a través de Balmaseda, Güéñez o el propio río Nervión, pasando por arriba, que se funde con el Ibaizábal. Esta circunstancia lleva consigo a que en el momento de la romanización, Bilbao quedase un poco al margen de las grandes vías de comunicación, como puede ser la vía que venía desde Burdingala, desde Burdeos, y atravesaba los Pirineos por la zona de Valcarlos, desde Saint-Jean-Pierre-de-Port, hasta llegar a Pamplona, que Pamplona esa posición estratégica la mantiene desde muy pronto. Pamplona es anterior a Londres, es casi un siglo anterior a Londres en su fundación, porque es un lugar que está muy próximo a ese paso de los Pirineos, y por otro lado, tampoco está excesivamente lejos del cauce ibérico, del cauce del río Ebro, que lleva hacia la zona de Tarraco, que es la capital de la provincia norte de la Roma, de la Hispania romana. Entonces tenemos que las proximidades, un poco restos de romanización en las proximidades, pues hay algunos, como vemos por aquí, en este plano del Efebre, en la zona de la ría de Guernica, donde se debate que podía haber un puerto importante, es posible que Mundaca hubiese un puerto de carácter romano, y luego, desde luego, los restos de Forua, que viene del término de Foru, es evidente que hay algo. Pero realmente, el gran vial del arco atlántico se desplaza para buscar al otro lado de la comunicación hacia el Mediterráneo, hacia el este, por el cauce del Ebro, y Bilbao, en principio, se queda un poco al margen de la romanización. Como vemos aquí, tenemos toda la urbanización que se produce desde el otro paso pirinaico, en las proximidades de la zona de Empurias, que baja a través de la primera colonia de Barcino, y luego la capital de Tarraco, sube hacia César Augusta, y ya se encuentra al final arriba con Pompaylo, con las desviaciones hacia lo que es ahora Logroño, en Barilla, y ya dirigiéndose hacia la zona importante, estratégica, que es la zona minera de León y de Astúbica, de Astorra. Tenemos la población interesante, la de Oyason, Oyarzún, y luego un poblado que está cerca de Valcarlos, que es Iturisa, que se están haciendo excavaciones como puesto avanzado de control, antes de la gran ciudad que se construye en el cauce de Larga, que es la ciudad de Pamplona. La evolución, vamos a verla un poco rápido, la de Londres es una evolución muy dramática, tenemos aquí los puntos de cruce de las carreteras que hemos estado viendo, el Paso Badeable y la ciudad romana de origen, como en la época medieval ya ha lanzado ese vector hacia la zona de la isla de Thorny, donde estará Westminster, y se va haciendo lo que conocen los geógrafos como una ciudad multiplicada medieval, con un núcleo de ciudad romana y con un núcleo episcopal no excesivamente lejos, con el que se funde, se va fundiendo a través de los caminos y se configura como una ciudad que va poco a poco creciendo, desarrollándose, en el espacio que dispone y por una característica que analizaremos posteriormente, este crecimiento casi en mancha de aceite, como vemos aquí en el siglo XVIII, en el que se veía la gran operación producto de la revolución industrial, que es el meandro de la isla de los Dogos, toda la zona de los Docklands, donde se construye, amplía el puerto, porque el puerto del Támese es lineal, para darle mayor amplitud y distancia de puestos de atraque, un poco a la manera de las ciudades del norte, como Ámsterdam, que se hacen canales para multiplicar esa longitud comercial, se trabaja esta zona y ya en el siglo XIX es la gran capital del mundo. Ya sea el río Lea, que es una desembocadura, también se configura como otro cauce industrial importante aquí al este, y la ciudad ya se va extendiendo, dejando en su interior grandes parques, coinciden con las propiedades reales, y al final, pues ya a la misma escala, se produce, o sea, que es un crecimiento bastante rápido y con unos sistemas geométricos bastante libres. Si esto lo comparamos o tenemos la idea de lo que es un crecimiento concéntrico, como la ciudad de París, con los recintos amorellados, se verá que es un carácter bastante importante en la ciudad de Londres, que coincide, en cierto modo, también con el carácter de Bilbao. El carácter de Bilbao, que es un crecimiento también limitado por las circunstancias geográficas de ese entorno próximo, por circunstancias políticas de las que hablaremos un poco, sin llegar a demasiadas profundidades, pero también por un crecimiento en un entorno geográfico con unas pendientes y topográfico que no daba para más, y está siempre vinculado a la RIA. Aquí vemos la expansión. Primero, yo creo que no está tan completo como la expansión londinense que hemos visto, pero se puede leer desde el núcleo inicial, el casco viejo, la primera extensión urbana hacia el Arenal, hasta la zona de San Nicolás, y luego ya el gran salto a la zona de Albia y la extensión ya posterior hacia Deustos, a Ignacio, a Herandio, y prácticamente un continuo urbano hasta Gorta, por un lado, y ya casi hasta Santurce, por el otro. Es una expansión que es lo máximo que permite la disponibilidad topográfica del momento. Ahora vamos a ver, ya vamos por el tercer punto, la etimología. Esta etimología, lo dicen todos, que es una ciencia bastante modesta y la que hay múltiples desacuerdos, porque a veces lleva engaños, esto que se lo digan, sino a los de Santander, porque en Santander todo el mundo se piensa que es San Andrés y ya sabéis que no. Entonces, bueno, londinum, tenemos el término de londinum. Estas dos imágenes que vamos a ver ahora, que son del atlas de ciudades de Hogenburg del siglo XVI, que es un geógrafo holandés y grabador que hizo un trabajo impresionante con todas las ciudades europeas de la época, y yo creo que ya este es el Londres medieval consolidado, ya va hacia la Edad Moderna, en el que se ve la City, la ciudad romana, y Westminster, la antigua isla de Zorne, que se están uniendo, es una ciudad multiplicada por este. Entonces, el término está claramente londinum, pues utiliza como casi lengua franca el latín para todos los escritos de los mapas, y el término londinum feracimi angliae reñic metrópolis, la gran ciudad, la gran metrópolis del reino de Inglaterra, que es londinum. Entonces, analizando la terminología de londinum, buscando un poco por las informaciones que se disponen, viene de términos celtas relacionados todos con el río, río caudaloso, fortín del lago, y las derivaciones londin, londin, londinum romano, londin medieval. Pero, insisto, la etimología se presta a muchísimos debates, incluso habrá teorías, acuerdos, desacuerdos, como todos sabemos, por multitud de ciudades. Desde Madrid, hay otras que está quizás más claro, Barcelona como Barcino, César Augusta, Zaragoza, resulta que hay muchas, pero el caso de Bilbao, pues se le atribuye un poco la oficialidad del origen etimológico también a Hogenburg, en esta imagen tan bella de su atlas universal de todas las ciudades europeas, que ya lo denominan, si se estudia, es una imagen muy bonita, desde Mirivilla, la que se ve el casco antiguo, la zona del Arenal, y lo que es muy interesante, esa relación continua hasta la vara de Portugal, hasta la abra con el Serantes y todos los montes, porque prefigura un poco, es casi visionario, debe ser de la imagen del Bilbao, todas las planadas de Albia, y al final el fondo del abra, ese continuo que casi está dirigiendo hacia el crecimiento del Bilbao. Entonces, en esta imagen, si ampliamos aquí la parte de la escritura arriba, pues tenemos que, magnífica ciudad de Bilbao, que viene de Beyumbadum, Beyumbadum podemos entenderlo como amplio, hermoso, amplio vado, vado del río, que en esto coincide un poco con Londres, el fortín del lago, lago en el río, y tiene una explicación lógica, es el lugar donde se puede atravesar ese carácter de ría navegable. Entonces, en la época, en el origen, tenemos lo que hemos comentado de Londres, el cruce, el vado posible, en el control de todas las vías de acceso a Inglaterra en la época romana, que se ubica primero un vado más precario, que puede ser quizás con algún paso o con alguna, digamos, obra que no puede denominarse puente fijo y permanente y que me imagino yo que estaría muy al albur de las crecidas, de las mareas, pero siempre con esa posibilidad de reparación y de tenerlo, pues me imagino que con cabos, con cuerdas o algo, para el control de lo que era el origen. En cuanto a la estructura urbana, pues tiene dos elementos defensivos, aguas abajo, perdón, aguas arriba y aguas abajo, y luego los caminos que van encontrándose y van recorriendo los lugares importantes de la catedral. Lo que pasa, bueno, hay una colina, una pequeña elevación que se encomienda posteriormente la cristalación de San Pablo, que es posible que sea, bueno, el lugar donde luego se construya la catedral y siempre un posible foro, un lugar que ya está sacralizado en casi todas las ciudades romanas, donde se establece quizás por un martirio o por algún recordatorio de alguna circunstancia religiosa, pues es casi como el núcleo, el elemento central de la vida ciudadana, el espacio urbano importante. Aquí, hablando de la muralla, otra cosa que pasa en Londres es que, como pasa en muchas ciudades romanas, que el trazado correcto y perfecto de la ciudad romana es muy difícil porque está situado en estratos inferiores, pues son ciudades que al estar también situadas en el territorio son ciudades que permanecen. Entonces, el cambio del movimiento no es un cambio por traslados, sino es un cambio por acumulación de estratos, por derribos, y las ciudades romanas originales están debajo de las ciudades actuales. Se puede ver, excepto los casos de Pompeya por el Vesuvio o Tingaz por la ocupación del desierto, se pueden ver ciudades romanas muy auténticas y muy claras, pero el resto son especulaciones y en el propio Londres, al haber ido en época medieval reconstruyéndose después del incendio, pues es difícil de leer la verdadera estructura romana. Pero más o menos con estas imágenes se puede entender un poco lo que sucede en Londres. Otra circunstancia importante de Londres es que las murallas de Londres son muy pequeñas y se limitan. El recinto a murallas de Londres es el de la City. En esto coincide con Bilbao, que Bilbao realmente en murallas se pueden estudiar y analizar y se pueden ver las que hay en el núcleo antiguo los restos del primer cierre del conjunto de las siete calles, pero posteriormente ya no tiene esa necesidad estratégica de protección y las murallas desaparecen. En el caso de Londres también es así. En Londres hay una situación, que es la invasión normanda de 1066, de León del Conquistador, que va a cambiar totalmente la estructura y va a ser una de las primeras dinastías, de toda esta sucesión de dinastías británicas, bueno, que habría de Inglaterra, que hay múltiples, pues las invasiones de los daneses, Canuto al danés, los Pintas Jenet, Francia, luego las distintas dinastías hasta llegar a la actual de Windsor, que lo haría para varias competencias, pero lo que sucede en Londres es que se ve que ya no hace falta proteger, bueno, no hace falta, que no sirve demasiado proteger Londres en las proximidades, en la cercanía, o sea, las murallas urbanas, porque lo que hay que proteger es la costa, entonces, porque la invasión de Hastings, la batalla no fue en Londres y no fue en la costa, en la playa, entonces, si se pierden las playas, como decía Churchill con los alemanes, lucharemos en las playas, en las calles y en los campos, o sea, que hay que defender en las playas, en el límite exterior, entonces, lo que sucede en Inglaterra es que se llevan las defensas a las playas y ya no se necesita el amurallamiento, se convierte en la antigua arspa latina de aguas abajo, se convierte en la torre defensiva y en el otro lado donde estaba la aguas arriba se instalan los domínicos, que son los Blackfriars, en la colina de San Pablo, está la ciudad de San Pablo y ya se va viendo aquí la relación Watleyan Street, que era la calle importante que venía del este de Inglaterra, el paso que ya se ha consolidado, se ha convertido en puente y la diferencia, la separación entre la ciudad antigua romana y la parte, el otro lado del río, la orilla, digamos, sería la orilla derecha, el Saduark, que queda un poco menos construido, menos urbanizado, con menos claridad. Lo que sucede, el vector de crecimiento es claramente hacia el oeste, hacia la antigua isla de Thorny, donde se instala, donde se lleva la sede política y la sede religiosa en torno a Westminster y se produce este crecimiento, que los geógrafos le llaman ciudad multiplicada medieval, de un conjunto de ciudad antigua romana y una creación de ciudad de atracción y envolvimiento, que es el núcleo de Westminster. Aquí vemos los elementos de la ciudad medieval con muy potentes la propiedad eclesiástica, que luego con el río octavo se desamortizará y dará un cambio importante hacia la aristocracia y que va a influir mucho en el modo de crecimiento de la ciudad. Y otra vista de Thorny Island, que se convierte en Westminster en 1647. Aquí tenemos una vista desde el Southwark del puente de Londres con la derecha la torre y la ciudad. Estas vistas son un poco especulativas de Londres justo antes del incendio. Este sería el Londres del siglo XVII, 1666, en el que sucederán cosas que van a marcar la evolución de la ciudad. Bilbao, en la carta a Puebla de don Diego López de Aro en 1300, don Diego también habría mucho que hablar del intruso, de que se le correspondería a él o a su sobrina María Díaz de Aro, pero bueno, al final se contienen mejores relaciones con la monarquía central y entonces consigue, como señor de Vizcaya, fundar la carta a Puebla en 1300 y se ve la estructura del lugar de paso posible, el vadeo, lo que es la zona allende de la puente, que sería ahora la Bilbao antigua, lo que es ahora la iglesia de San Antón, el puente, el vado, que yo me imagino que se aprovecha en ese lugar la posibilidad de existir una formación rocosa que hacía más fácil el paso de una zona a la otra y la primitiva construcción, la famosa estructura tipo bastida, un poco originaria, con sus calles perpendiculares y paralelas, que establecen una estructura bastante reconocible, ¿no? Tenemos un pequeño perímetro amurallado, la otra defensa se confía a la ría, el núcleo de paso desde la puente donde estaba la iglesia de San Antón, la catedral en el centro y cómo va ampliándose posteriormente este núcleo inicial en la zona del siglo XIV y XV, más próximo al meandro, la zona de Bajamar, los arenales y el flujo de crecimiento que se va viendo los caminos que llevan hacia el oeste. Otra imagen de la ciudad ya más consolidada, este es un dibujo de Manuel María Smith en el momento que se construye ya, yo creo, esto es a principios del siglo XX ya el nuevo puente, el nuevo puente en primer plano, el antiguo que se derruirá, se hace un puente con menos pendiente y que parece que el Tajamar central está apoyado de un sistema rocoso que hace más fácil este evadeo inicial. Aquí hay un momento muy importante, 1511, que es que sería también y siento que a lo mejor si me escucha algún experto en historia de Vizcaya pues a lo mejor no lo digo con toda la precisión, pero siempre había un cierto combate, bueno, combate, una cierta animosidad entre los señores feudales de Vizcaya que estaban muy próximos a la monarquía central y el núcleo urbano de la ciudad de Bilbao, Bilbao-Puerto, Bilbao-Puerto, se aportó una vuela en la ría que al principio pues era secundaria, en la estructura de los puertos del Cantábrico, pero poco a poco con el crecimiento y con la consolidación a lo largo de los siglos XII, XIII y XIV, perdón, XIV y XV se va configurando como uno de los puertos más potentes por el abrigo y por la posición geográfica que le permitía dar paso para la madera, el ganado, el grano de Castilla, se convertía Bilbao y entonces se le atribuye en 1511 el carácter de consulado, entonces adquiere una dimensión económica y un potencial de comercio muy superior al antiguo, al poderío que podían tener los señores feudales que se irían basando en la propiedad, en el uso de los agricultores, una estructura más antigua frente a todo el impulso que tomaba el consulado en la ciudad de Bilbao. Esta contraposición entre el consulado y el señorío y los señores de los señorío dará mucho juego histórico y marcará claramente la evolución de lo que es Bilbao porque a Bilbao se le limita aunque de hecho el término municipal fundacional era todo este que marcamos aquí de la carta de don Diego al final todas las antiiglesias de las zonas de Alvia, todas las zonas de Begoña, todas las zonas exteriores se excluyen de la jurisdicción del consulado y el término municipal efectivo es mucho menor o sea, es una ciudad que está muy constreñida y está limitada a ese crecimiento que hemos dicho del núcleo inicial de la ampliación gótica y del vector la extensión que lleva hacia el Arenal hasta la zona de San Nicolás. Ese amplio entonces se podría comparar un poco lo que es en Bilbao la relación del núcleo inicial de las siete calles con la City y la zona de San Nicolás a través del Arenal todo lo que es la ribera norte del Támesis hasta Westminster que da una estructura pues muy clara también de ciudad multiplicada medieval. Es importante la navegabilidad para permitir hasta los lugares que se llevan la marea para acceder a los elementos industriales pues las fábricas de la fundición fábricas de lencería fábricas de vidrio de harinas y luego pues todos ya más aguas aguas abajo perdón ya están elementos relacionados con lo que es la construcción naval las anclas y todas las zonas que darán origen a todos los astilleros de la margen de Abando pues todas de Arana todas las cadenas y todos los elementos que van marcando ya esa tensión de gran factoría lineal industrial hacia el oeste. 1835 aquí ya ha sucedido ya ha pasado la guerra peninsular o la guerra de la independencia y ha sucedido y que lo veremos ahora un episodio teórico urbanístico muy importante y muy interesante. Ya se va en Bilbao ya se va configurando como una gran ciudad porque la potencia comercial del consulado lo permite ya se van haciendo las instituciones teatros, cementerios, hospitales que siguen más o menos pero siempre constreñidos a ese ámbito digamos efectivo del consulado limitado por las características topográficas la característica topográfica se configura el allende la puente el casco antiguo y la extensión hacia el arenal. Y este sería ya mediados del siglo XIX el Bilbao previo al salto a la zona de Abando a la zona del otro lado de la ría que es un poco el terreno de deseo para la construcción del Bilbao moderno. Entonces aquí vamos a hablar de dos episodios que son muy diferentes por supuesto pero tienen ese paralelismo de haber sido o querer ser la ciudad que no pudo ser. En el caso de Londres fue una circunstancia muy distinta que fue un gran incendio y en el caso de Bilbao fue la oposición directa entre los señores del señor de Vizcaya y el consulado que son los protagonistas serían Ren por un lado y Silvestre Pérez por otro. Este es el incendio de 1666 que empieza una panadería en el centro de la City y enseguida plantean proyectos de reconstrucción de muy diversa calidad pero realmente lo importante es este proyecto de Ren que además es curiosísimo las anécdotas de esta situación porque es un proyecto que se hace en un periodo de tiempo cortísimo no sé son menos de un mes y si me apuras en dos semanas lo plantea toda la zona incendiada entonces el rey dice hay que reconstruir el centro de Londres para que siga siendo pues la ciudad la metrópolis importante era un momento bastante complicado con las guerras en Estados Unidos con toda la expansión era una situación bastante compleja en la que se necesitaba una respuesta eficaz entonces Ren lo hace de una manera magnífica con esta propuesta que bueno se leen precedentes que podía haber en la Roma de Fontana las grandes propuestas barrocas de las aperturas y de los eboliscos pero con mucha sensibilidad está manteniendo pues los lugares perdón los lugares lugares importantes desde la la Bolsa San Pablo la Torre luego reconociendo la importancia que puede tener organizar bien los los muelles del Támesis como elemento como elemento industrial y comercial a la manera de los puertos del norte de Europa y luego una estructura muy regular muy clara con resuelto con muchísima habilidad todos los encuentros todos los puntos de contacto las intersecciones con los viales antiguos y también pues la realización de incluso muelles de atraque en el interior aprovechando los afluentes una cierta canalización a la manera de Amsterdam para conseguir una propuesta que si bien no se lleva a cabo hay que decirlo forma parte de la historia del urbanismo como esos grandes trazados hermosos a la altura de lo que puede ser un Versalles un Roma de Sisto Quinta o ciudades como Calrué o Mannheim esta idea de ciudad que no pudo ser no pudo ser hubo algunas cosas que si se pudieron construir una ordenanza de alturas de edificios por incendios en función de la anchura de las calles porque claro el Londres que se quema es un Londres medieval en el que la continuidad del fuego y la construcción con techos de paja y estructuras de madera y caleros casi si se tocaban unos con otros fue una deflagración continua e imparable entonces se consigue mejorar las condiciones de habitabilidad pero lo que no se consigue es ningún tipo de remodelación urbana de trazados de calles entonces aquí tenemos una comparación de lo que era el trazado romano el trazado que se imagina Ren y el trazado real el comentarista el crítico que hace esta comparación dice que Cristófer Ren quería una ciudad centralista monárquica formal y autocrática pero dice que no era Londres entonces la ciudad real de Londres que como evoluciona está en libre mercado democrática y basada en la propiedad privada y los límites de las de las parroquias entonces esa cuestión de la propiedad privada es fundamental y marca mucho el desarrollo de Londres modernos que hablaremos en el siguiente capítulo lo mismo con el caso del Bilbao imposible esa lucha entre el consulado y el señorío y uno de los conocidos señores que quería hacer una alternativa a ese Bilbao pujante de los burgueses del consulado es Zamacola que con la ayuda de Godoy que era el ministro plenipotenciario de Carlos IV pues decide construir una ciudad que no tenga nada que ver con Bilbao y que se imponga y que en cierto modo sea lo contrario de Bilbao que Bilbao está marcado por las tasas y los privilegios de esa denominación de consulado un puerto libre que le va en homenaje a Godoy le va a llamar que era el príncipe de la paz le llama el puerto de la paz desde este plano que es un plano precioso de Silvestre Pérez de 1801 me parece exactamente pero luego claro ya viene la invasión napoleónica y ya deja de ser vigente y no se lleva a cabo pero es muy curioso porque no se nombran Bilbao en ningún sitio lo único que se dice aquí un puntito que tenemos aquí a la izquierda Santiago y por aquí Basurto pero el resto dice la nueva población y puerto le llama puerto de la paz y fundado en Albia y además no hay ningún solo puente relacionado con el Bilbao Antiguo estamos en 1800 se ha imaginado ya el contenido que tenía ya se había desarrollado prácticamente en todo este frente todo este frente que está aquí al oeste estaba absolutamente consolidado pero es muy curiosa esa intencionalidad política de negar la existencia del consulado de negar la existencia del puerto de Bilbao para hacer un nuevo puerto de la paz que no tiene ni un solo puente es un trazado muy hermoso que además bueno reconoce aquí hay elementos como estas canalizaciones de la manera de Ámsterdam o de Venecia que aprovechan los Olleguera estos afluentillos que había por la zona de Albia que ahora en realidad están integrados en la zona actual del parque de Necasilda que no se lleva a cabo pero siempre queda un poco en la memoria de todo el que se enfrente al diseño urbano de la zona de Abando tiene siempre presente este gran trazado de Silvestre Pérez no sé cómo vamos de tiempo pero bueno yo creo que he llegado a la mitad voy a intentar ser un poco más rápido entonces en esta situación de construir en el siglo XIX es muy distinta como el siglo XVIII y XIX cómo se hace en Londres y cómo se hace en Bilbao esta quizás sea de estos capítulos que estamos hablando en esta comparación que sea lo más diverso cómo se habita y cómo se reside en el Londres central histórico y cómo se hace en Bilbao en Londres será a base de este régimen de los estates que son las propiedades de la aristocracia que bueno habría también mucho para hablar es un sistema de construcción en las ciudades británicas que es la propiedad del suelo permanece entonces el propietario lo que hace es ceder la posibilidad de construir sobre ese terreno pero es un proceso que se llama el leasehold que están vinculados a tiempos hay un leasing de 100 años de 200 años entonces se queda siempre en la propiedad y tiene derecho a desarrollar entonces es muy difícil en Londres hacer operaciones como fuese una gestión de un suelo de un gran ensanche porque las propiedades lo que hacen es casi como pequeñas constelaciones de operaciones hacen construcción en su propia propiedad y dan cesiones de esa titularidad de lo que se construye encima entonces se llama el régimen de los estates estates es la propiedad de terreno en la ciudad y es muy distinto de toda la idea europea o la idea española del ensanche proclamada por supuesto por Cerda en su teoría general de la urbanización y que será pues hay ensanches en todas las ciudades vascas en todas las ciudades españolas entonces este ya es el trazado después del fuego y después de la reconstrucción que como vemos no hay no hay ni una sola traza de la propuesta de Rennes pero se ha reconstruido con edificios modernos sobre el trazado medieval incendiado entonces la ciudad se configura con la City y Westminster y va creciendo en torno a los antiguos caminos o sea hay muy pocas modificaciones luego veremos trazados de desventramentos de aperturas de calles pero muy pocos siempre vinculados al sistema de la propiedad privada entonces aquí vemos cómo se va configurando se ha puesto en blanco lo que es la City pero cómo ha ido desarrollándose la ciudad siempre en función de sus caminos preexistentes y cómo se va extendiendo poco a poco hasta con una especie de gran mancha de aceite ocupando todo el cauce hasta las colinas de la zona por el norte de Hampstead y por el sur donde está el Salvador y un poco más entonces aquí vemos un poco cuál es esta idea vinculado al State está el concepto urbano del Square que no es exactamente como una plaza sino es un espacio libre semiprivado en el interior de ese espacio entonces aquí sería la constelación de las propiedades privadas llamó la atención sobre todo el término 16 que son las propiedades de la corona o sea la corona tiene aparte de muchos terrenos exteriores de castillos en las propias ciudades pues todos los términos Regents Park High Park St. James Park Buckingham son todas zonas de la propiedad de la corona otra titularidad la City que sigue siendo una entidad autónoma dentro de la ciudad esto daría también bastante complejo el sistema municipal de Londres se mantiene por un lado la ciudad de Londres por otro lado el condado de Londres que engloba múltiples parroquias y burgos en su propio interior pero esta imagen es muy curiosa porque se ve esa relación entre las propiedades privadas y la extensión urbana que son como se ven ordenadas dentro de cada una de ellas pero funcionan casi como una constelación de distintas propuestas cada una centrada en sí mismo y por entenderlo un poco coger un ejemplo quizás de los más rematados y los más acabados que es Bedford House en Bedford Square en Blomsbury que es de la familia Bedford en el que interviene como arquitecto posiblemente aunque no está demostrado Leverton que es un arquitecto escocés y también Palmer que trabaja también en Bath e interviene en algunas entonces la idea es la configuración de todo el estate porque los Bedford eran propietarios de esta de aquí y la de Blomsbury casi hasta la zona donde está el museo británico pero el centro del desarrollo urbanístico que se realiza en la propiedad es este conjunto de cuatro row houses que son que les denominan por darles son adosados de viviendas pero denominadas como terras que es más elegante el término que tiene una composición casi palaciega cada uno de los frentes pero hecha de unidades individuales de viviendas georgianas y luego un espacio interior que es de semiprivao porque es solo pueden disfrutar de los habitantes los inquilinos de todas las viviendas del entorno del estate o sea cada uno de estos tiene su llave y todavía si lo permite tú coges abres la valla y puedes disfrutar de los picnics los pocos meses en los que Londres ha disfrutado de un picnic en verano bueno pues en verano o al aire libre disfrutas de este o sea que la traducción es square viene de cuadrado pero implica quizás este carácter de semiprivacidad de este espacio entonces la tipología que se desarrolla la tipología residencial georgiana básica hay muchas variantes vamos a centrarnos en este ejemplo es el típico ejemplo de arriba y abajo el downstairs del servicio y el upstairs de los señores o sea incluso que tiene partes de servicio que están debajo de las aceras lo que conocemos como patio inglés para ventilar esos espacios de residencia del servicio que están debajo de este puente de acceso a la planta de entrada del upstairs y luego toda la parte trasera bastante sofisticada pues podría haber caballerizas cocinas con bastante buena ventilación y queda una calle posterior si delante es el espacio del square que se llama el Miu que hoy en día por supuesto es uno de los sitios más valorados de la ciudad de Londres porque son pequeñas casitas que en origen de servicio trasera de la casa que da al square principal pero que ahora tiene una escala y un carácter que es fantástico entonces la disposición por plantas la zona del downstairs para el servicio la planta de acceso la gran planta principal de recepciones y luego los dormitorios y las zonas superiores hoy en día por supuesto esto está ha cambiado mucho hay muchas instituciones despachos incluso una escuela de arquitectura en Delphore Square y residencialmente pues cada una de estas se ha atomizado y hay multitud de apartamentos es un modelo muy interesante que también se repite en otras ciudades como en Bath Bath es una ciudad ejemplar también no podremos hablar excesivamente de ella pero es una cuestión material en Bath están hechas de una piedra con un sistema clásico de construcción precioso aquí en Londres estas casas georgianas son todas de ladrillo y estucor entonces la idea de composición es dar cuatro frentes monumentales al square y se puntúa con elementos más ornamentales las casas que coinciden con los ejes de simetría como esta aquí que se senten igual a esta pero al estar en el eje de simetría su pequeña frontón y las de los extremos también configurando unidades de gran pieza y se lleva en época victoriana posterior a comprimir más los programas y por ejemplo en Grossman Square hay algunas casas que son realmente como palacios palacios del country concentrados con esta tipología del downstairs pero llevada al extremo pues con una sofisticación amplitud y con un resultado pues victoriano o sea exagerado y bastante feo pero ese modelo de casa georgiana también es el modelo de desarrollo de la Ribbon Street de todo Londres central o sea todas las casas pequeñas hechas en estas terras adosadas recuperan en cierto modo esa idea sin tener el downstairs pero esa idea del carácter monumental de la pequeña casa individual que adosándose consigue un ámbito pues una expresión mucho más urbana y como única operación quizás destacable de aperturas ventramiento corte que pueda asimilarse a algo parecido no es un ensanche por supuesto es la operación de Regent Street de John Nash que es una operación especulativa inmobiliaria porque la corona quería desarrollar inmobiliariamente la zona al norte de Regent's Park y desarrollando el sistema de terras York terras tenemos aquí el Park Creston todos estos maravillosos conjuntos monumentales residenciales pero estaba vinculado a la gente que estaba en torno a St. James Park Buckingham Palace el Parlamento entonces para ir desde estos lugares de trabajo y de cortesía hacia la corona tenían para ir a sus casas a su nuevo desarrollo atravesar unas calles de bajo nivel social entonces incluso John Nash lo reconoce que hay que hacer una operación casi de cirugía escenográfica para poder construir con elementos bellos urbanos este paseo este recorrido entre el sur y hacia el norte entonces se hacen diversas propuestas esta es la propuesta que no se lleva a cabo con todo un sistema de Creston y de Circus en Bridges Park al final se lleva a cabo esta de aquí los distintos transformaciones para llegar las operaciones de compra los giros los cambios y como se va subiendo por Piccadilly y los se ve que son la idea de construir fachadas monumentales compuestas de casas adosadas que se ven aquí o sea esta casa es igual a esta pero al estar en este extremo pues tiene una composición con sistemas de ordenación neoclásica la casa central requiere que lleve el pedimento el frontón arriba son operaciones para embellecer y con algunos elementos bastante exitosos como la rótula que construye Nash en Null Souls para cambiar el recorrido para llegar a Portland Place y termina en este magnífico Creston que ya lleva a Medieval Road cambio en Bilbao la cosa es muy distinta se hacen ya la idea del puerto de la paz desvinculado pues se borra y al final se llega a un entente para el desarrollo del otro lado de Abando y hay diversas propuestas vamos a ir un poco rápido de Amadeo de Lázaro y quizás la que se lleva a cabo definitiva es de Hofmeyer a Chucarro y al Zola en 1876 o sea 75 años después del proyecto de la paz pero yo creo que alguna alguna idea de las esbozadas por Silvestre Pérez están en este proyecto de Sánchez es un proyecto que yo creo que tiene en cuenta los avances de los ensanches de las teorías de Cerrada en Barcelona con su la búsqueda de regularidad y también la búsqueda de marcar una serie de ejes principales y trascendentales que sitúen y orienten dentro de ese ensanche repetitivo además de darle variación se ve que toda la zona que hemos visto antes en Silvestre Pérez de la zona de los canales vinculadas a los ríos a la delguera de todos los ríos que son los afluentes del nervión que desde que están en esta zona pues se vinculan al desarrollo del parque se plantea un gran eje central de la gran vía con sus otras vías trascendentales los ejes que están en 45 grados la otra la perpendicular confluyendo en la plaza y al final dando un esquema de ensanche en el que hay pocas manzanas repetidas que es un elemento bastante peculiar de Bilbao que no hay dos manzanas prácticamente iguales pero que le da una gran riqueza y se establece muy bien en el territorio y explica muy bien el aprovechamiento del terreno y la implantación en el lugar con otros al otro lado como el campo volantín y vemos un poco el foco de desarrollo principal que es el de la gran vía al que acabaría en la zona de basurto de la misericordia y la zona la diferencia en cuanto a la topografía de la zona más vinculada a la ría como casi una factoría continua aprovechando ese desnivel topográfico que existe y se van configurando el crecimiento muy poco a poco porque realmente este sería del año finales del siglo XIX 1889 todavía está muy poco desarrollado el ensanche permanecen algunas propiedades privadas todavía con su carácter ajardinado sigue muy presente los afluentes y la topografía distinta en todo el ámbito del parque y poco a poco se van configurando otro ensanche en Enrique Palza que intenta resolver los problemas de conexión con la zona de basurto que es un ámbito difícil en el límite de la ciudad en el límite oeste de la ciudad también se zorroza empieza con el encuentro con el Calagua también se desarrolla casi como una lengua de proyección pegada vinculada a ese desarrollo de la ría y la situación pues muy limitada por las circunstancias topográficas y geográficas y distintos planos de ampliación pero siempre muy limitados por esas circunstancias de la topografía concreta vamos esto yo siento pero los planos están a unos orientados de norte a sur otros de este o este pero yo creo que más o menos se entiende se entiende bien lo que son los límites de las propuestas en el siglo XIX y a comienzos del XX que tenían que resolver algunas cuestiones pero llega un momento dado que por ejemplo en Basurto el establecimiento del gran hospital con esos criterios higiénicos de pabellones pues marca unos trazados que determinarán ya la resolución de ese encuentro tan complejo la expansión ya esto es a comienzos del siglo XX en el que poco a poco ya se va consolidando el parque con la gran vía en la que se va desarrollando pues una una vivienda burguesa no tiene nada que ver con estas viviendas georgianas de casas individuales completas con el back con el downstairs y el upstairs y la casa individual sino son casas multifamiliares en las que el modelo es el modelo europeo continental parisino con una una superposición y una estratificación pues de desde elementos comerciales en las plantas inferiores entre plantas pisos principales segundo una especie de configuración muy muy característica ¿no? de la Europa del XIX y de comienzos del XX ¿no? que es esa idea de que toda la sociedad está en los mismos lugares pero estratificada y dependiendo del piso en el que vive o sea en la interior puede haber artesanía y y y gente que trabajadores de los porteros y todo eso solamente la planta principal donde viven los propietarios la clase media que vivía en las plantas superiores y luego ya los más desfavorecidos acabando por los pintores los pobres y los más desheredados en las plantas superiores que es un esquema que todavía permanece en ciudades como en Madrid y en Bilbo incluso todavía yo no sé si ya queda todavía esa estructura de piso principal y en función de la clase social ir subiendo de altura ¿no? pero es una situación que hasta hace relativamente poco pues los porteros las viviendas de los porteros vivían en los áticos donde había el propietario en la planta principal y todos compartían esa ciudad unificada puede haber ejemplos en los que incluso no habiendo arquitectos hay una cuestión de muchísima calidad porque ese conocimiento esa especie de elegancia de la construcción como este caso de Gran Vía 62 que es de un maestro de obras Daniel Descondrillas ya va solo que es un ejemplo de esta tipología que configurará la Gran Vía dándole ese carácter residencial del centro del centro de Bilbo bien el siguiente episodio importante en Londres por supuesto porque en Inglaterra es donde comienza es la revolución esto lo voy a ir un poco rápido porque me estoy alargando mucho esta gran imagen del cambio de tercio del vapor que se lleva consigo la Royal Navy la industria como al principio algo fantástico donde están todos los avances todo el progreso las nuevas figuras son los ingenieros los métodos de comunicación los progresos la ciudad fabril la ciudad esta imagen de la ciudad que se veía como algo muy favorable esta es la imagen del progreso que es la la riqueza está vinculada a la industria y cuanto más industria hay en una ciudad más riqueza y hay que hay que promoverlo y provocarlo entonces sucede en Inglaterra en primer lugar a partir de mediados del 18 y todo el 19 que es lo que se conoce como la revolución industrial y el cambio de población en las ciudades es una imagen al comienzo del 18 en la distribución de población en las ciudades de Inglaterra y al final de la revolución industrial en el comienzo del siglo XX como está concentrado y Londres la verdad es un cambio radical porque se convierte en centro urbano casi mundial Londres pasa a ser la gran capital del mundo en el que al principio pues todo se admira todo se ve el flujo la actividad las noticias el conjunto las distintas estos Fleet Street que tenemos la historia antigua de San Pablo los nuevos avances de la comunicación la riqueza el flujo la publicidad todo se ve como algo muy favorable pero empieza a aparecer ya la sombra del peligro ¿qué pasa en las ciudades? cómo podemos vivir cómo puede vivir la gente de las ciudades que llega en cantidades ingentes empieza a descubrirse la ciudad de Dickens la ciudad sordida en la que hay el contraste entre la maravillosa vida georgiana en las squares y una realidad en la que pues hay que hacer planos como este en el que la ciudad se segrega en función de la clase social o sea en negro las clases más bajas viciosos y semicriminales y en amarillo las clases altas y ricas y que conviven en un entorno geográfico próximo situaciones bastante terroríficas con circunstancias que Dickens las describe muy bien y que lleva consigo una gran preocupación y búsqueda de soluciones que no tienen por qué ser las soluciones simplemente la cárcel sino que bueno hay otra gente los filántropos y pensadores que encabezan algo una respuesta a esta alternativa la ciudad cristiana antigua y la ciudad moderna que solo tiene la cárcel como solución en Bilbao pues también se produce esta industrialización más tardía por supuesto que la de Londres pero por qué se convierte en una factoría continua desde las minas de Mirivilla hasta Labra pues se convierte todo con una segregación social muy clara entre las dos las dos zonas la zona izquierda vinculada a esa factoría continua y la zona derecha la bien orientada pues segregada y dedicada a otros otras actividades la linealidad la fábrica continua de ese estado la actividad que ha permanecido hasta hace muy poco tiempo y las necesidades de residencia de las clases trabajadoras en Bilbao se resuelven de la manera como se puede si las zonas llanas y las zonas consolidadas pues se reservan para la burguesía para un crecimiento no es especulativo pero un crecimiento de mayores posibilidades económicas las Siedlungen o las cooperativas populares para los trabajadores se llevan a situaciones con pendientes muy complejas totalmente desvinculadas y en lugares relativamente marginales y que lleva consigo además que estas cooperativas sean privilegiadas porque en todo este entorno surge una infravivienda un chabolismo que todos conocemos y que es una situación que marca una estructura urbana pues muy ya totalmente segregada este mapa que vemos la ciudad clasista pues el ensanche se puede se puede la ciudad en el siglo XX las primeras décadas se pueden configurar como desde que hay zonas de lumpen zonas de clase baja media media alta y alta entonces el siguiente episodio es el posibles que se inicia también en donde se inicia la revolución industrial que es en Inglaterra soluciones posibles a estos problemas de la ciudad entonces surge el concepto de ciudad ciudad jardín lo inventa de Vanessa Howard y que hay que hay que ver que realmente lo que su primer texto no se llama ciudad jardín se llama el mañana un camino pacífico para la reforma la cuestión de la el debate entre reforma y revolución está muy presente en la cultura de la civilización británica la marca de la revolución la revolución francesa las revoluciones soviéticas van a dar van a preocupar mucho en la cultura británica y todo lo que se busca es reformar reformar para mantener la situación de clases la situación de la monarquía la situación de la propiedad igual pero evitar la revolución entonces a Howard se le ocurre que un buen camino para la reforma es descentralizar las ciudades entonces lo que él inventa en realidad no es lo que conocemos por ciudad jardín es un sistema de descentralización con una utopía que la ejemplifica en este diagrama decir bueno que la ciudad y el campo tienen cosas buenas y malas y le va a decir que es como un imán que el imán tiene polo positivo y negativo pero lo que va a inventarse es un imán imposible que son dos polos positivos que es una ciudad que reúna las propiedades del campo y la ciudad entonces esta la lleva con la iniciativa privada la lleva a las afueras entonces lo describe como pues un sistema ciudad central y una serie de ciudades que se llaman Filadelfia Rurisville Justicia Ciudad del Orgullo y Ciudad de la Concordia entonces la que queda en el sector de aquí le llama ciudad del jardín entonces como desarrolla en el plano en el libro todos los diagramas que corresponden a la ciudad del jardín en vez de lo que corresponde a la ciudad concordia al final acaba conociéndose como ciudad jardín que tiene mucho éxito y la empresa que funda para promover la creación de nuevas ciudades le llama Ciudad del Jardín pero esto lleva a un equivoco pensar que la ciudad del jardín son todo casitas con jardines que puede resultar que sea eso pero en origen era una idea de descentralización y con muy pocos planos porque Howard de planos no sabía nada estos planos se ven y son unos esquemas que no corresponden a ninguna realidad constructiva marca edificios marca galerías acristaladas muy impresionado por el cristal palas de Paston y marca unos trazados de estaciones de ferrocarril y de canales muy poco realizables pero lo lleva con un sistema de marketing bastante elaborado porque él había vivido en Estados Unidos y había aprendido mucho del marketing sobre todo de Chicago y de Nueva York y de toda la publicidad y consigue fundar una sociedad privada Ledgeworth en las cercanías de Londres y con dos buenos un buen ingeniero un buen arquitecto Anne Winnie Parker consigue construir esta ciudad pretendiendo no tanto que sea una ciudad unifamiliar con jardines sino que sea una ciudad en la que se vuelva al cultivo a lo agrícola y un poco indiferente con respecto a su formalización arquitectónica la formalización arquitectónica escogida por Anne Winnie Parker es una formalización preindustrial muy vernácula con construcciones pues de techos como medievalizantes y ruralizantes y que ha funcionado muy bien porque tenía muy cuidado todo el sistema de la jardinería las agrupaciones las ideas de cómo hay que hacer las avenidas las alamedas lo que falla realmente es lo que buscaba para descentralizar tenía que llevar la industria que las manufacturas dependiesen del campo y hubiese granjas y hubiese lecherías y todo lo que fuesen allí pero no funciona donde funciona realmente este modelo es en el suburbio entonces ya si no funciona el ciudadano jardín funciona el suburbio jardín y el suburbio jardín realmente importante en las mejores zonas de Londres que son el norte la zona de Hampstead orientadas al sur con perfectas con perfectas vistas el sitio elevado de la ciudad de Londres es donde se construye este suburbio de Hampstead contigo a Highgate y tiene muchísimo éxito y yo creo que es el modelo ideal del suburbio y lo que se entiende ahora por ciudad jardín una arquitectura pues preindustrial con incluso con referencias a ciudades medievales en los centros urbanos que tienen centros urbanos también estos municipios con ideas incluso que quieren recuperar la idea de la muralla y con una formalización que a todos nos es muy familiar de todos los suburbios europeos y de todos los entornos de las ciudades buscando esa huida de la ciudad contaminada de la ciudad industrial factoría continua que es un modelo pues muy muy reconocible que es sobre todo vinculado a los nuevos sistemas de comunicación como es el ferrocarril los ferrocarriles de cercanías que se ve aquí en esta publicidad del metro de Londres una de las urbanizaciones vinculadas es Gold's Green que está vinculada a la estación del metro que se le ve que viene por aquí que llega a su casa y tiene a su mujer calceta el niño el jardín y él dedicándose al gardening con esa vida ideal que marcará mucho el desarrollo que en Bilbao tiene su alternativa en Algorta los terrenos favorecidos la idea del ferrocarril que lleva Algorta un lugar muy muy hermoso bien orientado al sur con vistas un lugar maravilloso donde se funda la sociedad residencial de Neguri con Emiliano Amán que hace este proyecto en 1911 Sociedad de los Terrenos en donde se construye muy vinculado a la vida del ferrocarril y con una parcelación muy similar a la que podía ser las de Hampstead quizás no tan elaborado el concepto del centro urbano se hace un pequeño centro vinculado a la iglesia un centro social con el club de Jolaseta pero una urbanización que contribuye a satisfacer la voluntad de separación de esa factoría continua de Bilbaína para la burguesía y se establece un conjunto de viviendas de variada calidad y de interés indudable el desarrollo posterior va a ser también daría objeto a muchísimas charlas y muy detallar y crónicas y procesos pero bueno el Londres del siglo XX sigue teniendo muy claro esa división entre la City y el resto de los Burgos sufre en Londres una agresión muy importante durante la Segunda Guerra Mundial la Primera Guerra Mundial tal vez se bombardea pero sobre todo se convierte en primera línea de fuego con todos los bombardeos de la batalla de Inglaterra se destruye en gran parte de ellos toda la zona de los muelles es de lo más tocado y también zonas simbólicas del interior de la City también se destruyen con esta flema británica con este aguante que todos reconocemos calma y adelante entonces la estructura se hace un plan del interior de lo que es el condado de Londres que son la City y todo el conjunto de Burgos más próximos que tienen se estudia su estructura una estructura muy separada y muy desvinculada y se plantea pues una voluntad con estos planes del condado de Londres para recoserlo y darle darle sentido ¿no? el siguiente proceso ya es el a partir del primero se hace un proceso del condado que es relativamente próximo al centro de la ciudad pero ya se extiende porque se ve que los problemas de Londres no son tantos son casi los problemas de toda Inglaterra y de todas las ciudades de Inglaterra hay procesos de reconstrucción de toda la zona de Ruida y procesos de análisis del Gran Londres casi con una entidad comarcal y es muy importante no tengo tiempo de desarrollarlo el plan de Abercrombie 1944 que considera hace un estudio de todo el Gran Londres por anillos en el que el central es el anillo administrativo del condado y luego planteamiento de distintos anillos territoriales en los que se restringe o se fomenta la actividad urbana un anillo en el que se procura que no crezca más la ciudad y que se lleve con este invento de las New Towns al anillo exterior territorial y donde se creará una serie de nuevas ciudades con experiencia variable que han sido sometidas a mucha crítica pero bueno yo creo que es un episodio importante en la historia de las ciudades y en la historia de Londres y ciertamente yo creo que influye también en Bilbo la búsqueda esa del mayor territorio de desarrollo ya se va agotando ya se va con el cauce del nervión se va yendo hacia el oeste se incorpora Deusto se incorpora por el otro lado incorporamos Begoña parte de Erandio vas buscando siempre el crecimiento con distintos planos buscando el ámbito de desarrollo natural hacia el oeste y llegando a la época del plan de Abercrombie prácticamente es contemporáneo con el plan de ordenación comercial prefigurando como el Londres era el gran el gran Londres el comité del gran Londres aquí es el gran Bilbo con una pretensión de organizarse más allá de los ayuntamientos casi más allá de las diputaciones para organizar una entidad que pudiese resolver una entidad metropolitana incluso con episodios de creación de nuevas ciudades como el intento de una nueva ciudad en Asúa a la manera de los Newtowns pero que con el venimiento de la democracia los cambios de régimen pues se lleva a desaparecer como también en Londres el consejo del gran Londres Thatcher lo ve como demasiado peligroso por el carácter político que puede alcanzar y lo limita se acaba toda la pretensión de hacer una planificación comarcal o regional aquí en Bilbao pues espero que esto seguro que hay gente que se lo conoce con mucho más detalle pero pienso yo que al cambiar de régimen en las administraciones ya era complicar mucho que hubiese una entidad como el gran Bilbao que tuviese que competir con el ayuntamiento con la deputación con el gobierno y además incluso también con el Estado son situaciones que lo hacen más complejo y se decide eliminarlo directamente pero yo creo que cosas que se hacen en el gran Bilbao permanecen y como veremos veremos al final rápidamente porque esto ya es mucho más conocido es la zona de Londres que se puede comparar lo que se llama la orilla de la cultura que en Londres es el South Bank y se puede comparar lo que sucede en la campa de los ingleses en Bilbao en el South Bank la zona del puerto y la zona de las orillas queda muy machacada después de la guerra hay un festival para reanimar después de la posguerra que se llama el Festival Britain que se hace en esta zona en la zona de la margen sur donde se construyen grandes edificios del que permanece este edificio el Royal Festival Hall un edificio de auditorio el resto desaparecen pero hay el germen de la dedicación en este esquema de organización si tenemos Bridges Park al norte y una especie de linealidad de estructura de los sitios del gobierno pues del parlamento del palacio tal en la zona del otro margen del Támesis en la zona comercial y la zona de comercio de instituciones y a los distintos esquemas la zona de cultura y arte van al Southbank donde había una serie de instalaciones industriales como esta factoría de esta térmica la de Bankside que era una obra hermosísima también del mismo autor de la que tiene de la de Battersea que ahora también la está en la Power Station de Battersea esta es la de Southbank de Gilbert Scott que sirve con unos espacios interiores muy impresionantes para una institución artística como la Tate que se podría comparar que últimamente se ha ampliado se podría comparar de cierto modo con lo que sucede en la campa de los ingleses en Deustano que antes tenía ese carácter industrial y comercial y que bueno esto ya es bastante conocido como se construye se decide que es el lugar para la gran institución cultural y muy vinculado yo me llama a mí mucho la atención la relación del proyecto concreto de Gheri con el Puente de la Salve que es una solución bastante radical y de cirugía urbana de meter un viaducto desde el noveno planta de los edificios y atravesando muy cerca de la ciudad jardín hasta la lamea de Recalde que es muy cómodo para llegar y evitar los problemas de las bajadas de Begoña anteriores y como Gheri entiende muy bien esa situación de separación entre dos mundos el mundo de arriba de la ciudad del ensanche el mundo de la ría y como abrazar el puente y hacer un espectáculo arquitectónico del que todo está dicho que a mí me gusta sobre todo verlo desde aquí desde el parque Echevarría como asoma el tentáculo del Guggenheim y quiere dialogar con la torre del ayuntamiento para vincular en cierto modo no solo la campa a los ingleses sino tener esta lectura en relación a la ciudad actual peli del que veremos luego también interviene en todo el tema de Abando y Barra la campa a los ingleses toda la zona como queda al final quizás sería para hablar largo y criticarlo quizás un exceso de domesticación las imágenes que podía tener antes el carácter al desaparecer el carácter industrial del puente contiguo se convierte en algo en algo así en el que yo creo que la fuerza que tenía el proyecto de Echevarría al multiplicarse por gestos arquitectónicos pues de variada calidad en el que bueno yo destacaría quizás el mesiza como contenido y de calidad pero los otros son bastante regulares pues al final pierde un poco el carácter de tensión una operación similar a lo que es el futuro actual de Bilbao que podía centrarse en Zorroza es la que se hace unos años antes a finales del siglo XX en el Canary Wharf en los Docklands se hace una propuesta privada en este caso que es el puerto los Docklands primero se hace en Santa Caterina que se convierte en un complejo de viviendas y luego se llega hasta la isla que era la isla de los perros la isla de los Dogos de antes los Docklands donde hay estos nuevos grandes muelles de West India la zona de Canary Wharf el puerto se lleva a Tilbury casi cerca de la desembocadura entonces ya se queda vacante toda esta zona aparte de que la guerra sufre bastante entonces esta es la construcción de los muelles el tipo de arquitectura que existía en ese lugar y como quedan después como objeto de guerra de bombardeo como quedan después de la guerra bastante desiertos y desocupados por el traslado a la zona de Tilbury de los barcos entonces aquí unos promotores privados una promotora canadiense privada plantea con con Gery bueno con principio el primero con Som perdón con Gery no con Pelly una propuesta de un nuevo centro mundial económico con grandes edificios de oficinas y aquí está presentándolo a Thatcher que ya se ha deshecho del Consejo del Gran Londres y abraza la economía privada en los desarrollos que funciona hasta cierto punto tiene muy cerca un aeropuerto es un lugar bastante céntrico y ahora pues ya el fondo privado ha pasado a otras manos y es el desarrollo si antes era un centro comercial World Trade Center con oficinas y con centros económicos ahora se busca que sea residencial el centro residencial más prestigioso de Europa y es muy curioso porque ahora son torres todas de viviendas de superlujo que hay proyectos por ejemplo este de aquí circular cilíndrico es de Arzog y de Merón y se busca generar un lugar pues atractivo pero claro que está situado bastante cerca del centro con muy buenas comunicaciones en los que como gran lujo pues se hace esta especie de pequeña plaza interior esta es una estación del metro de Foster de la que hablaremos luego un poco y se da esto como gran pulmón verde en esta ciudad por supuesto el coste de estas viviendas pues es un poco desaforado pero es las las casas más deseables de toda Europa que se configura ahí y también con cierta crítica dice mermelada para los o sea pasta para los que lo desarrollan atascos para nosotros o sea que no todo tiene su misma cara entonces la zona de Zorrozaurre como se ve está muy vinculada al canal de Deusto que era un problema de casi de fondo de la zona de de Olaveaga que tenía problemas en esta curva de la ría por el cauce y por las la dificultad de navegación entonces se propone esta corta del canal de Deusto para además aumentar la longitud de los muelles y la longitud disponible de infraestructuras industriales entonces aquí esto ya es muy conocido no voy a contar demasiado el proceso de apertura del canal las presistencias como estaba Olaveaga antes como un puerto la apertura como se va haciendo el canal en Zorrozaurre al principio la línea residencial original está al borde por supuesto enfrente de Olaveaga luego estos eran jardines y huertas están vinculadas a las de a las de Deusto luego se hace el canal entonces se mantiene por un lado el carácter residencial en este borde y en cambio la fachada que da el canal es una fachada industrial donde se establecen factorías tiendas talleres y todo tipo de distintas iniciativas industriales y poco a poco pues se configura esta zona que irá cambiando la actualidad tiene este carácter ya se ha abierto y es donde se va a desarrollar a diferencia de lo que sucede en el Canary Wharf aquí no son no es un desarrollo absolutamente privado sino que es la administración la que lo lleva y el carácter pues se busca que las viviendas no sean el sitio más caro de Europa sino una asistencia de calidad basadas en unas propuestas que quizás podían haber sido un poco más sofisticadas podían haber mantenido un poco ese carácter mixto que tenía esa riqueza del mezclado lo industrial con lo con lo residencial y con actividades varias pero bueno a ver como por ahora yo creo que está muy bien lo que se ha hecho todo el espacio público del otro frente de de Zorrozaurre yo creo que es un gran proyecto y está muy bien conseguido es un paseo agradable y quizás me tengo más dudas es una duda subjetiva sobre el resultado de ese eje central que se va a plantear en Zorrozaurre pero en fin esto lo veremos lo veremos viendo posteriormente y para terminar que ya se me va haciendo un poco largo me he escapado un poco más del tiempo que tenía previsto vamos a hablar quizás de la gran obra de la gran obra de Bilbao que es que es el metro quizás no se ve tanto pero en los últimos tiempos y se puede comparar quizás algún paralelo con el primer metro del mundo que es el de Londres Londres al tener un crecimiento tan complejo y tan difícil con ese sistema de las propiedades privadas y de estar los núcleos y los burgos muy aislados era difícil establecer un sistema de comunicaciones de superficie claro es bastante si alguien va en coche por Londres lo tiene bastante complicado porque es una ciudad bastante difícil de recorrer y de conocer desde el punto de vista de la red viaria entonces desarrolló desde el principio desde muy pronto el sistema del ferrocarril metropolitano esta es la primera imagen que es de 1860 la línea metropolitana que atravesaba este lugar entonces quizás de Londres lo que más es un en el en el mundo del transporte colectivo lo que más es cómo cómo ha sabido representarse a sí mismo o sea es una cosa que además por supuesto de toda la ingente obra de ingeniería que tiene y de todo el valor como obra público como lugar de ciudad alternativa que es el metro cómo lo ha conseguido representar porque al principio era relativamente complejo al ser Londres una estructura tan difícil de entender estos son los primeros mapas e incluso competían unas líneas con otros la district por ejemplo este es un plano de línea district en la que solo destaca su línea todas las demás las confunde para para ver que se vea casi que su la oferta de district es la más clara la más clara de todo y poco a poco el metro se va haciendo más complejo o sea se va a ir convirtiendo casi como un plato de espaguetis con una ciudad que es muy complicada y no acaba de entenderse esa realidad porque es real o sea topográficamente estos planos iniciales del metro son los más ajustados a la geometría que hay en superficie estos planos ya poco a poco se van regularizando pero la realidad de todo el sistema del underground de metro era esta y quedaba bastante confusión y aquí es donde interviene el protagonista quizás que nos queda a todos más en la mente que es John Beck Beck que hace este plano inspirándose en cierto modo en los esquemas eléctricos de esos esquemas de resistencias y de voltímetros de amperios que todos hemos estudiado alguna vez en la carrera y lo transfigura y lo transpone a un Londres virtual yo creo que es el gran acierto de Beck que es como el Támesis permanece como el centro permanece como la ciudad casi que los que hayáis vivido yo he vivido un tiempo en Londres también la ciudad que tienes en la cabeza es la ciudad del plano del metro sabes que estás cerca de los lugares porque ves que en tu línea norte pues Kanden está redente cerca de Highgate o que para ir a Amstead tienes que ir por aquí o que si vas a Banque el domingo no va a haber nada o que si tienes un recorrido metropolitano o sea vives en un mundo la imagen del mundo se convierte en la imagen de este plano de Beck que desde luego es uno de los más acertados de todo el mundo y se mantiene este sería el plano real y el plano de Beck la alternativa de lo que es entonces esto ha dado lugar a esta especie de mundo que si el mundo real es este que es complejísimo esas escaleras que bajas hasta el infierno por aquí esto es Piccadilly si supiésemos que nos estamos moviendo por estos mundos a lo mejor no nos atrevíamos a entrar pero si vas por un plano de Beck pues bueno cruzo aquí subo aquí voy aquí cerca pero la realidad es mucho más compleja como este nudo de Camden que claro no te haces ni idea de cómo puedes estar moviéndonos entonces se puede intentar entender la ciudad de Londres con este esquema el esquema la línea central que une todas las estaciones de ferrocarril importantes y cómo la ciudad se va articulando pues con las correcciones esto es un estudio interesante que se hizo sobre los ajustes de la realidad con los planos con los planos de Beck y hace entender casi el análisis de la ciudad también con los planos las principales estaciones de metro las comunidades la superposición la relación entre la línea central la botella esta del centro de Londres con toda la estructura casi regional hasta llegar hasta el extremo de toda esta realidad metropolitana vinculada a la realidad de metro y que lleva hasta con los esquemas de Beck a entender el sistema de ciudades del mundo que incluso esto nos habla esto lo tengo yo de hace un par de años y me alarmó un día comprobarlo que si veo aquí está Wuhan aquí está Wuhan y en esta línea por aquí en la línea central esta roja llega Toulouse y llega Bilbao bastante rápido o sea que esto el mundo está a lo mejor estamos más relacionados de lo que pensamos entonces en metro Bilbao hay algunas ideas ya muy antiguas de la relación del metro hay unos planitos encontrados de Manuel María Smith con Rivera de cómo sería el posible metro de Bilbao pero la realidad el germen está en los trabajos de pues del gran Bilbao la idea la idea previa están ya desde los años 70 hay estudios de comunicaciones de coordinados de transportes del consorcio en el 77 ya se empiezan a hacer los primeros planes se empiezan a hacer estudios complementarios y aquí yo creo me va a servir este último punto para reivindicar algunas figuras que yo creo que en estos 25 años de aniversarios y tal han quedado un poco eclipsadas y ensombrecidas por el gran lord británico yo destacaría el papel en cuanto a la ideología y la construcción de la I en Nareitio en general caminos y catedráticos y sobre todo la de un arquitecto este es el esquema inicial de la I que es José Luis Burgos que está en todas las bases está en todas las fases desde el Gran Bilbao luego la Consejería de Transportes luego organizando el concurso sus ideas de la calidad en el diseño en el cuidado que sea el mejor arquitecto el que lo haga y lo encarga se consigue encargar a Foster con una imagen global gráfica muy potente que ha sido objeto de exposiciones que yo creo que todavía sigue en el Museo de Bilbao de Othalcher en el que Foster consigue que sea la obra más importante de las que se ha realizado en Bilbao entonces Othalcher sus análisis territoriales que yo creo que están muy hermosos están tomados de la exposición los puntos importantes Bilbao Guaracaldo Portugalete Algorta como los cuatro puntos de conexión los distintos núcleos son dibujos muy hermosos y que al final son el dibujo real de la ciudad o sea que quizás al ser tan relativamente sencillo no hubiese hecho falta la abstracción de Beck que Atzer la hace también nos lleva a entender el metro pues también con esta abstracción y este es el plano de Atzer que a mí me parece que nos resume un poco todos los que hayan viajado en el metro la imagen de la ciudad se lleva a esta Y y a estas distancias esos minutos eso que cambia mucho claro si lo hacemos andando si no se viene andando desde Bilbao hasta Neguri pues a lo mejor esos minutos se transforman pero esa idea de estar en un mundo muy pautado por el metro que hay que hay que reconocerlo es extraordinario con sus cavernas y con sus sistemas de las entradas exteriores son de muchísima calidad pero quizás yo creo que hay que reivindicar que este metro no es obra solo de una persona sino hay un papel de otros protagonistas que son desde Aritio en el diseño por supuesto Burgos en toda la concepción ideológica Aritio como catedrático en el concepto de la Y es muy curioso porque no es muy conocido que la estación la caverna y la mezanina colgada no es un diseño de Foster está en Sener la ingeniería Sener tenía un arquitecto que estuvo trabajando que es Rodríguez Soto es un arquitecto chileno español y desde luego los dos ingenieros importantes en la construcción por un lado la coordinación general de Presmanes y sobre todo el gran héroe de las partes más difíciles del metro que es José Ramón Madinavitia que diseña yo creo que es lo más impactante del metro de Bilbao que esta bueno esto es el esquema de Rodríguez Soto de la caverna con la mezanina que luego Foster lo adaptará y lo diseñará con su maestría increíble y lo configurará con un con un con un acierto combinándolo con las las salidas que eso es exclusivamente de Foster por supuesto pero la idea el concepto este de llevar la estación abajo ampliándola que uno se pone a analizar metros vas por metro por el mundo y desde luego yo creo que es de los mejor los mejores conceptos que hay pero insisto que realmente el plano más hermoso del metro para mí es este que es el sistema de construcción de los pasos subflueles que fue un avance increíble en su momento con una imaginación pues con la idea del catamarán para colgarlo para dejarlo en el lecho el falso túnel debajo del agua porque se abre y se mete o sea esto está entre la ribera de Olavaga y este yo creo que debería conocerse más debería conocerse más lo que supone la construcción de estos tramos para pasar por debajo de la ría y cómo se mecanizan cómo se inventan las fases del proceso de la ingeniería yo creo que es muy bonito no sólo pensar en la obra final que a veces los arquitectos pensamos en las obras al final pero la ingeniería tiene ese proceso evolutivo que en cada momento o se hace de una manera con un proceso muy claro de evolución o al final no funcionan entonces estos pasos subflueles que yo creo que cada vez que pasamos por ahí debajo pues cuando vas de gusto a Samamés vas pensando por dónde estaré pasando ahora pues habría que acordarse de Juan Ramón de lo bien que lo hizo con estas grandísimas obras y quizás no tiene nada que ver con Bilbao pero sí con esta idea de la autoría y de la relación entre ingenieros y arquitectos yo creo que hay un grandísimo ingeniero francés que es Michel Virlogué que es el el autor de este de este viaducto el viaducto de Millot que es una de las obras de ingeniería más hermosas que se han hecho en Europa en los últimos años vosotros entráis en la página de Foster y dice viaducto de Millot por Foster y Parnes y entráis en la página de Virlogué y nos dice diseñador Michel Virlogué arquitecto Lord Foster of James Bank te indica un poco esa percepción y una entrevista con él que a mí me da la atención y era para cerrar ya y para no dejar este debate de arquitectura y ingeniería dice que él no compite con Foster le da igual que la consideren obra de Foster dice que es excelente maravilloso y luego que es bonito es que dice el viaducto no hubiese sido tan bueno sin la coloración de Foster o sea no hubiese sido tan elegante si no lo hubiese hecho con Foster y además esto está muy bien seguramente no hubiese resultado elegido el proyecto los miembros del jurado querían un nombre y el trabajo de Foster fue formidable entonces ¿por qué todo el mundo cree que la obra de Foster no es suya? pues porque Foster es más conocido la culpa la tienen los medios de comunicación yo no compito con Foster yo soy ingeniero los ingenieros no son suficientemente mediáticos y no se expresan con la misma desenvoltura que los arquitectos es una lastima pero yo creo que a los ingenieros no les importa yo creo que a Marina Vita no le importa nada a Presmanes tampoco le importa nada porque saben además que parte del mérito indudablemente en estos tiempos es de Foster que además lo hizo muy bien pero así así es la vida y Foster pues también construye en lo que es ahora que me parece un poco lamentable en cuanto a espacio urbano es lo que ha resultado la citadora esta competencia entre edificios con personalidad el pepino la astilla el rayador porque sobre todo generan unos espacios inferiores unos espacios peatonales que aparte de estar desiertos en los fines de semana son de muy poca calidad privatizados y con muy poco eso es lo que tiene de Malón el Londres de ahora que un rayo de esperanza es con la última propuesta también de Foster que es este centro de Europa de Bloomberg que ha recurrido a una traza y una escala mucho más urbana más o sea el tamaño lo tiene igual que cualquier edificio en altura pero la complejidad y el valor urbano que tiene además colaborando con una escultura vasca de lo mejor que hay ahora que es Cristina Iglesias que aquí le vemos con Mike Bloomberg y Foster pues han conseguido recuperar un poco de la memoria de aquellos arroyuelos y aquellos restos que quedaban de la ciudad me temo que me ha alargado muchísimo más de lo que quería pido disculpas pero aquí Londres da de sí con esta brillante ciudad que será siendo lugar de atracción a pesar del Brexit y a pesar de los pesares y Bilbao también muy bien pues muchas gracias y ya termino por ahí muy bien Luis millones de gracias la verdad es que ha sido una conferencia realmente fascinante la verdad ¿tanto? te has dejado incluso incluso se entraba ya unos temas polémicos interesantes estos últimos quedarían bastante pero yo creo son sensatos ¿no? o sea lo que dice un ingeniero este yo creo que es muy ingeniero ¿no? sí sí la verdad es que es cierto que vamos es muy razonable y pertinente ¿sí? está bien está bien está bien haber hablado de esto en el tema del desarrollo de la ciudad pero bueno no sé si hay alguna pregunta entre nuestros asistentes virtuales yo creo que nos has dejado sin palabras porque la increíble yo pensaba que se va a hacerlo en una hora me pasa muchísimo lo siento yo la verdad es que y precisamente como bueno me ha encantado el paralelismo y como has explicado digamos en paralelo las dos ciudades y bueno pues me preguntaba digamos haciendo un poco trampa desde desde el instituto de esta exposición que trata sobre Bilbao San Sebastián y Vitoria si se te ocurría algún otro paralelismo para San Sebastián y Vitoria no hombre San Sebastián yo lo haría con con Monte Carlo con Niza con Santander con ciudades muy vinculadas a una playa o sea o una o una playa o una playa o una carrera de coches también o sea Mónaco podría ser una Mónaco es un poco pero es una ciudad muy muy hombre San Sebastián con Chicago se puede hacer algo ¿no? no no sé no sé no sé si y Vitoria Vitoria es una ciudad muy aquí si Vitoria ciudad pues está la topografía ¿no? la topografía el ensanche es sí es muy clara el papel del tren el San Sebastián es yo lo haría con o sea la geografía el el mar el puerto el río los ensanches y luego la topografía tan dificilísima que tiene o sea porque el San Sebastián el que conocemos todo de la zona del ensanche de las zonas realmente planas pues sí se puede entender pero luego claro toda la zona de topografías adversas que tiene en el entorno pues lo marcan dos San Sebastián muy distintos el San Sebastián plano y el San Sebastián de las alturas ese sería sería interesante pero son son realmente muy muy diferentes son ciudades que no son por ejemplo amuralladas tienen el carácter bueno en San Sebastián quizás tiene se puede reconocer toda la zona de la brecha el origen pero luego enseguida se extienden y no es fácil seguro que hay gente que lo tiene que esas analogías las puede establecer ahora yo me queda un poco seco para buscarla pero seguro que la encontráis ya tenéis prevista la de Victoria y San Sebastián están ya más o menos pero como todavía no queremos desvelar el paralelismo era por provocar un poco la anécdota hombre no hay dos ciudades iguales es un reto es un reto porque yo creo que no hay es imposible personas parecidas bueno gemelos y mellizos pero ciudades tú piensa piensa en cualquier ciudad ¿hay alguna? ¿puedes comparar una con otra? son todas distintas porque claro están en sitios geográficos distintos del planeta todas entonces no hay es es verdad muy bien Luis pues la verdad es que no preguntan por ahí nada no hay no solo hay felicitaciones me gusta charla muy buena charla vaya conocimiento maravillosa presentación son todo loas al conferenciante o sea que no es que he visto que Iñaki Iluerte quería entrar en el momento dado y no sé si que a lo mejor me haría una enmienda a la totalidad ¿no? pero no sé no sé yo he visto que ha estado un rato por lo menos quizá ahora ya ha salido no es que yo pensaba pensaba hacerlo más corto pero luego me he dado cuenta que creo que que son muchas muchas cosas a lo mejor me he pasado un poco no harían falta a lo mejor con cinco hablando de cinco ámbitos de esto se pueden me hubiese gustado extenderme el tema del Gran Bilbao y el Gran Londres pero son temas que dan para tesis cada uno de ellos entonces bueno pues no he dejado he dejado apuntado muy bien Luis pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al Instituto de Arquitectura de Euskadi muchas gracias también a todos los asistentes y perdón aquí hay una pregunta ah sí si tuvieras que ponerle un titular a lo que uno Bilbao y Londres ¿cuál sería? un titular periodístico titular periodístico que difícil unidos por no hay muchas cosas pues mira empezando porque en Londres hay como seis equipos de fútbol o siete y en Bilbao tenemos también tenemos Atleti Indochu Herandio Sestao Baracaldo Arenas y me dejo alguno no sé que hay hay mucha hay mucha relación pero titular es difícil me gustaría me gustaría había que pensarlo pero son ciudades que dependen del río son ciudades fluviales fundamentales está todo del río y del paso del río del vado tienen esos desarrollos hombre muy muy vinculados Londres estaba también factoría lineal con el puerto Bilbao también y como lo han ido recuperando y remodelando yo creo que es muy parecido esa voluntad de recuperar el centro con actividades lo del South Bank con todo lo que se ha hecho en la Campa de las Ingleses y en la Bandebarra yo creo que sí hay y luego pues no sé son ciudades bastante tradicionales y que tienen muy buen gusto para muchas cosas otra pregunta que se anima John Zurimendi pregunta escarricasco por la presentación mi pregunta es debería haberse planteado el desarrollo de zorrozaurre más al estilo de Sant Caterin o Vernon Sea preservando el carácter industrial o es más adecuado tender por la tabula rasa en Canary World totalmente de acuerdo con lo que dicen mucho más parecido a Santa Caterina o más parecido a lo que se ha hecho en Amsterdam con todos los muelles estos que es un poco mantener esa riqueza que tiene en vez de yo creo lo que me parece más la mía de zorrozaurre es que han cogido un modelo de edificio casi de vivienda de protección oficial pero de extensión en cualquier sitio de la ciudad esas tipologías como de ordenanza de una planta en H que le haga un pequeño un pequeño kink para que quede más integrada en el diseño a mí eso no me parece yo creo que ahí había que haber optado por tipologías un poco más valientes más holandesa más compleja más a lo mejor más vinculada al agua entiendes el muelle Borneo el muelle Borneo es un sitio que tiene supongo que tendrá esos problemas de haber encajado en una estructura industrial pero yo creo que que zorrozaurre se lo merece o sea tú paseas por zorrozaurre yo he paseado en la época que todavía quedaba cadenas vicina y que tenías lo de Arteach y todos esos elementos yo creo que tenía mucha tensión además con la primera línea urbana de casas que queda las que dan a la Obraga que todavía siguen teniendo su carácter de pequeño burgués de fachada a la ría creo que se podría haber hecho lo que pasa que me imagino sería más difícil de gestionar yo pensando en los promotores una operación siempre de ajuste fino de coger una ruina y readaptarla de hacer loves de hacer elementos como más con más riqueza y más complejidad siempre son más difíciles de promover pero claro lo entiendo entiendo que pase porque se busca la eficacia y cuanto antes salga pues mejor el problema al final es el dinero porque todo el mundo dice que bonito que romántico mantener las antiguas construcciones de los antiguos factorías que estaban por allí pero claro para venderlo para construirlo y para rehabilitarlo está complicado muy bien no sé si hay alguna pregunta más parece que no muy bien muchas gracias de nuevo Luis nos vemos el viernes nos vemos el viernes ya tenemos clase pero poder verte por aquí también alguna vez o sea que muchas gracias a todos los que estáis al otro lado del ordenador y bueno seguiremos con con las con el ciclo que adelantemente se seguirá anunciando muchas gracias a todos y hasta otra vale hasta luego bueno ¡Gracias!